La marcha de las putas por América Latina 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 Primero en Canadá, Toronto, por lo declaraciones de un policía que dijo que si las mujeres no se vistieran como putas, entonces no serían violadas. Es decir, la mujer que usa el escote, se le ve el sostén, un minifalda, lo que fuere, lo hace para provocar al hombre e incitarle a que le falte respeto. En el Perú vemos que si estamos caminando y vemos a un grupo de chicos o obreros, lamentablemente preferimos darnos la vuelta o caminar por otro parque para evitar esa molestia que nos puedan decir. Nos incomoda tanto y esa es la marcha, queremos cambiarlo. Cuando he llegado al Perú he sentido una gran diferencia con Europa, como en la calle no me siento bien, como hay mucha gente que te mira, que no te respeta, eso para mí no es aceptable, por eso estoy marchando para hacerlo saber. En México también se dio esta marcha y creo que como país de Latinoamérica es importante que todos los países estén unidos en cuestión hacia el acoso de la mujer. En México también se vive una situación de acoso, las mujeres no pueden vestirse como quieran, son tocadas en el transporte público y sucede esa misma situación aquí en Perú, entonces ¿por qué no apoyar también a las gifares peruanas? ¡Gurero, piropos, callejeros, para el basurero! ¡No soy una vacuna! ¡Aberta! Toda la gente que está acá es porque está realmente comprometida, porque realmente la violencia y el abuso de la mujer cotidiana, no solamente violaciones sexuales, sino esa violencia cotidiana, la vivimos todos los días y es invisible. Hoy por primera vez la gente de Lima ha salido a las calles a reclamar respeto. Y se ha escuchado, se ha escuchado a los votos de cada una de ustedes, la gente de la calle se ha escuchado y se ha sentido dignificada porque esto es una verdadera problemática del país. Celebramos que todos hayan venido, que esta iniciativa realmente haya sido un éxito. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!